¿Cuál es la situación? De la una de la tarde hasta las tres de la noche. ¿Buscándole? ¿Es la costumbre a salir, mi amor? He estado acostumbrado, ahí duró un día, seis días perdidos. Y mi mamá sufre de la presión, no se sabe de dónde está él. Mi papá todo esto salió a través de la defensa civil. Salió el marido de la vecina también, buscándolo. ¿Es especial, es niño? Sí. Él tiene problemas mentales. ¿Cuál es el nombre de él? Luis Manuel Belén Valdés.